Flor y Canto presenta Para este domingo la Iglesia Universal recibe en el Santo Evangelio el texto de la oración del Señor, el Padre Nuestro que es la oración más famosa, la oración más útil, conveniente y oportuna jamás usada en la historia de la humanidad incluso ha llegado a ser una oración muy amada sabemos nosotros que el profeta Isaías había dicho que cuando llegara el Mesías Él tendría como título y Él nos daría este regalo Abiyad Padre por siempre un Padre que no se va un Padre que nunca nos abandonará eso se manifestó clarísimamente en la presencia de Jesús y por eso la Iglesia lo disfruta a más no poder los textos primitivos del cristianismo como la de Dajé recomendaban que se hiciera tres veces al día al amanecer, al mediodía y al anochecer para dar gracias a Dios, nuestro Padre que así se había comportado y vemos que los discípulos como vieron a Jesús hacer oración disfrutar su contacto con el Padre le dijeron enséñanos a orar y claro, esta ha sido una de las actitudes y prácticas humanas desde que comenzó la historia Enoc, el nieto de Adán oró oró Abraham Moisés David Salomón y Jesús oró Israel ora la Iglesia oran muchas personas de buena voluntad hasta el Apocalipsis la historia y la revelación culminarán con una bellísima oración se trata pues de la referencia a nuestro Padre a Dios nuestro Padre con cuatro características muy bellas claro, es el Padre de todos pero es el único dueño y Señor del Cielo y nos vinculará profundamente a esa realidad tan bella que llamamos el Cielo el Cielo su nombre su reino y su voluntad su nombre es santo su nombre es grande y su nombre es poderoso y el reino venga a nosotros tu reino que todo lo que llegue a nosotros venga de Dios y tenga el toque y el sabor de Dios que nosotros no recibamos ídolos ídolos falsos que no recibamos nosotros basura sino el reino de Dios y por eso nosotros sabemos que de allí viene pues la riqueza verdadera de su reino de su grandeza infinita procede todo lo que nosotros podemos disfrutar en este mundo y finalmente su voluntad en esta primera parte del Padre nuestro hágase tu voluntad queridos hermanos hoy nosotros al tener acceso en una forma muy profunda a esta oración recordemos que la voluntad de Dios no es trágica la voluntad de Dios no campea en las experiencias dolorosas y profundamente amargas de la vida la voluntad de Dios está llena de luz está llena de amabilidad a Dios le gusta que tengamos la luz del sol por ejemplo el sustento de la tierra a Dios le gusta que tengamos amigos que estemos reconciliados que sepamos amar que sepamos servir esa es su voluntad y de ahí queridos hermanos una vez que la iglesia nos recuerda tan bellamente en labios de Cristo como es Dios este es Dios ese es Dios así es Dios quedamos perfectamente nosotros involucrados para poder recibir y para poder enfrentar nuestras necesidades las fundamentales son el pan el perdón y el Padre nuestro nos asegura que Jesús es el pan de cada día y el pan de la eternidad y que el perdón es la experiencia la libertad y el gozo más profundo que nos libra de remordimientos y amarguras y solo Dios nuestro Padre lo puede ofrecer y suscitar entre nosotros y finalmente dos realidades que como nos han perjudicado la tentación y el mal estamos expuestos cada día a la tentación y al mal y Él tiene poder de salvarnos nuestro Padre porque nos rodean nos acosan nos hacen sufrir nos amenazan constantemente el mal y la tentación y podemos sucumbir por eso el Padre nuestro nos garantiza que nunca seremos abandonados en estas experiencias que causan muerte y frustración que ustedes y yo pues cada día tomemos más alegría en la recitación en la invocación de la oración de Cristo porque entonces todos nosotros quedamos vinculados perfectamente al camino de salvación y de vida y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca siempre muchas gracias Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias!